¡Suscríbete al canal! ...de las semifinales de la Champions, que está condicionado por la victoria del City en la ida. Hoy veremos al Manchester City, que se enfrentará al Real Madrid. Se les escapó por poco Manolo el partido de ida, pero el marcador no es difícil de remontar para los blancos. Las eliminatorias son de 180 minutos y todavía tienen 90 para corregir los errores de la ida. Ahí tienen a los jugadores que van a salir por el Manchester City. Este equipo va a jugar hoy con un 4-3-3 Paco el Clásico. Es una práctica que está muy de moda ahora Manolo, sobre todo entre los entrenadores a los que les gusta ir al ataque. El Manchester City lleva jugando desde el 2003 en este fabuloso campo. Y creo que por fin el equipo está a la altura del escenario. Y mira que les ha costado, ¿eh, Manolo? Dinero sobre todo, han tenido que gastar muchos millones para hacer un equipo competitivo. Este es el equipo titular del Real Madrid. Lo pueden ver en sus pantallas. Y empezamos por todo lo alto. Tibito, Thibaut Courtois bajo palo. Dani Carvajal en línea de defensa con Marcelo como socio. Asemiro junto a Toni Krohn mandando la medula. Y en ataque nos encontramos con un solo delantero. Va a comenzar el partido y ahora Vitro le dice a los jugadores del Manchester City que pueden poner el balón en juego. Silva con el cuero. Sterling legal el cuero. Corta el paso y puede haber contraataque. Agüero. Mira Paco, tengo ganas de ver a Agüero. Es un futbolista fuera de lo convencional. Un 9 diferente, un jugador con mucho talento. Tiene regate, tiene gol, tiene Manolo. Tiene mucha capacidad para asociarse con el resto del ataque. Es uno de los mejores del mundo. Mira Paco, entretajones me gusta a Modric porque es como yo. Que bien filtró con intención. Sus compañeros le apoyan. Casemiro. Cross. Juvic puede aprovechar el espacio. Da en el poste. Envía hacia adelante para despejar. No creo que tarden mucho en romper este empate. Pero se le pone el palo y ahí irían por delante. Espero que no se desanimen con ese fallo. De Bruyne. Cimba con el cuero. Modric. Casemiro. Envía adelante por la banda. Dani Carvajal. Casemiro. Ojito que esa acción tiene buena pinta. Pasa la bola atrás. Ni con tres porterías juntas Paco la hubiera metido. Yo creo que ha puesto tanta intención en colocarla que ha pensado demasiado. Maré. El Madrid sacará desde el lateral. Marcela. El pase no le sale como esperaba. Rodrigo. De Bruyne. Siguen tocando y tocando y lo hacen de maravilla. Silva con el cuero. El pelirrojo de Bruyne. Busca la oportunidad con paciencia sin precipitarse. Silva. Bien curto. Arriba impidiendo el tanto. Cross. Modric. Casemiro. Modric. Jovic. El balón para Nunca, Modric. Y corta Fernandinho. Cunagüero. Cunagüero. De Bruyne la regala. Cicenco. 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 Fernandinho. Cicenco. Cicenco. Atención que el pase es robado. Cicenco. Cicenco. De Bruyne. De Bruyne. De Bruyne. Cicenco. Cicenco. El penalti con una casa tiene encima castigo porque es amarilla. Pues estará contento del entrenador. No le ha hecho un favor a su equipo precisamente. Ojo que el míster está bastante enfadado con esa tarjeta. No desaprovecha la oportunidad. La pena máxima va para adentro. Tiene abarcado con seguridad. Dicen que el que tira un penalti tiene más que perder. Pero esta vez ha salido bien parado. Vamos a echar otro vistazo a ese gol. Este tanto inaugura el marcador. Recuerden. 1-0. Oye, Paco. Partido de vuelta de las semifinales. Termina la primera parte. Y todos sin decidir. Van a ser 45 minutos. Apasionante. No sé si tú piensas igual. Hombre, claro. Aquí nadie regala nada, Manolo. Y una final mucho menos. Ningún equipo se va a rendir hasta que el colegiado pite. Y comienzan los segundos 45 minutos de la vuelta de las semifinales de la Champions. Por fin vamos a saber cuál de estos equipos estará en la final. Entra con decisión y le quita al esférico. Aunque no lo controla. Cross. Casemiro. Vinicio. Buen pase filtrado. Ha habido susto. Pero al final, agua. La grada se enfada con Fernandinho. Vinicio. Puede buscar el centro. Vinicio. Que buena intervención. David Silva. El pelirrojo de Boré Cunagüero Silva Rodrigo Mete un balón en la zona de peligro Peligro puede jugar de Boré Modric corta el avance Falle en el pase de Madre Balón al lateral del campo Ahí recibe el apoyo Cunagüero con el balón En centro va para el Ebrin Ojito que le cortan el pase Y puede en contra golpear Excelente pasa el espacio Hazard Él se lo guisa y él se lo come Hazard Se tira la salva Casemiro Eben Hazard Madre 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 Y se pone por delante en el marcador ¿Podrán conservar esa ventaja? Ya veremos Torcero en el marcador y en carril en el partido Busca un compañero en la banda Tony Cross Que se cuece por ahí abajo Antonio Hay algunos jugadores locales calentando Puede que haya un cambio en el equipo Gracias Antonio Maré Las City se han regalado en la posición Madrid Pude venir el gol de Madrid Sale y coge el esférico suelto De Bruyne Volca Volca ¿Cuánto queda que tengo el coche ya arrancado hermano? Queda nada más Y nada menos que 10 minutos antes de cumplir los 90 Así que Más vale que los jugadores aprovechen lo que queda Pues nada Antoñito Ya nos quedamos bien informados Siga sin fenómeno Zichenko Falla el pase y lo recupera el rival Antoñito me pide paso Porque en el City va a haber un cambio Entra en el partido Gundogan Este Completísimo centrocampista Sobre todo es polivalente Y su equipo Seguro que lo va a notar Gracias Antoñito Cristóbal Sterling Toma ese centro Pero sale con confianza y lo bloca No me engañes ¿Cuánto queda Ruiz? Solo dos minutos para llegar a la conclusión del tiempo reglamentario Manolo Gracias Antoñito Se la quita de los pies Hoy está en estado de gracia Todos sus pases llegan a su destino Envía perfectamente el balón a su compañero Le pega el muñeco Con ese gol Se iguala el resultado de la eliminatoria Si todo sigue así Acabará en prórroga Padre de mi vida Con este gol El resultado final Quiere Guadaro El partido está totalmente abierto Los últimos minutos van a ser de infarto El realizador nos va a pasar la perfección de esta última acción Vemos al técnico visiblemente disgustado por haber encajado el gol del empate Madre Ha llegado la hora del bombo de la lotería Viene la tanda de penaltis ¿Quién va a decidir? ¿Quién va a la final? ¿Quién va a ser el primero en lanzar? Y ahí va Ha fallado el penalti Rebotó en el travesaño Y se fue afuera Preparado para... Gol, 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 gol ¡No falla! Se le ha ido fuera Es su momento de lanzar el penalti Eso es Penalti bien tirado Gol marcado Ahí lo vemos Dispuesto a lanzar Por poquito El balón salió desviado Tras pegar en el larguero Ojo Puede convertirse en el protagonista del partido Si consigue... ¡Sí, sí! ¡Están en la final! Han estado acertados en el momento clave Así que se lo merecen ¡Hombre, Paco! Las tanda de penaltis son muy crueles Podría haber ganado cualquiera de los dos ¡Sí, gol, 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 gol! Ha salido de esta con buena nota No todos los penaltis acaban en gol Vamos a echar otro vistazo a ese gol Y tras una tanda de penaltis de infarto supera en la eliminatoria de Champions Lo has dicho, deberían prender las tandas de penaltis Que no son buenas para los nervios Casi me da un ataque ¡Suscríbete al canal!